Que bonito Empecé a sentir tu olor en medio de las almohadas Y tu sonrisa reflejado en mi ventana Comencé a hablar con la luna y le pregunté por ti Tenía la curiosidad y aún piensas en mí La luna sonrió y iluminó a las estrellas Como si quisiera mostrarme dónde estabas Decidí salir ilusionado a buscarte Y una nueva historia regalarte Todas son las cosas del destino Encontré donde nos conocimos Todas son las cosas del destino Descubrí que tú eres mi camino En la esfera caminé hacia ti Los carteles dicen muero por ti No hay semáforos ni tráfico Ese es el camino que me lleva tu amor ¡Qué bonito, mami! Qué bonita esa guitarra Yo sé que te gusta Aprendí Cómo son las cosas del destino Te encontré donde no son los limos Cómo son las cosas del destino Descubrí que tú eres mi camino En la alcera camine hacia ti Los carteles dicen muero por ti No hay semáforos ni tráfico Este es el camino que me lleva tu amor Cómo son las cosas del destino Descubrí que soy feliz contigo Cómo son las cosas del destino Extrañé todo lo que vivimos En la alcera camine hacia ti Los carteles dicen muero por ti No hay semáforos ni tráfico Este es el camino que me lleva tu amor Este es el camino que me lleva tu amor Este es el camino Que me lleva tu amor Que bonito, honey My friend J's Yo sé que te gusta Esto es el camino que me lleva tu amor ¡Hasta te gusta! Esto es el camino que me lleva tu amor ¡Hasta te gusta! Gracias por ver el video.